El compromiso que tenemos en el gobierno es volver este un país digital, transformación digital de las entidades gubernamentales, de los colegios, de las alcaldías y de las gobernaciones. Esta plataforma que nos brinda el gobierno es sumamente manejable y funcional y es muy accesible para todas las personas. Esto mismo a 28 antenas van a quedar en el guillo, en el armero y en esa zona para que haya mejor conectividad. La posibilidad de que la conectividad sea el mecanismo, la base y el camino para desarrollar Alto Lima y para desarrollar Colombia. Desde que hayan más oportunidades que el Estado nos dé, como jóvenes nos podemos desarrollar como tal en este campo de la informática. Y a ver cómo a partir de lo que ustedes dicen, pues podemos construir una agenda en común. Apoyar a estas empresas que saben cómo hacer y cómo llegar a esos territorios difíciles con conectividad es ganador. Colombia potencia de la vida. Y en el sarva. Y t Aunque se pueden beneficiar. Laidental la ciudad. TECHA. TECHA. TECHA.